Las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples problemas cotidianos y, sobre todo, a la problemática específica para la integración en el mercado laboral. Hay que pedirle a los Estados miembros que hagan muchos más esfuerzos por conseguir precisamente la participación de las personas con discapacidad plena y en condiciones de igualdad. En resumen, sin discriminaciones, como recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La dirección que sigue la estrategia debatida hoy apunta en esa dirección, en una buena dirección. Sin embargo, se siguen manteniendo grandes retos para la plena inclusión laboral y social, entre otros que se cumplan con las cuotas de contratación, sobre todo en las administraciones públicas. La propia Administración no puede ser un muro más que tenga que franquear en el camino hacia una vida digna. Finalizo recordando al Consejo Europeo que no puede seguir bloqueando los avances en la directiva relativa a la lucha contra la discriminación. Si queremos trabajar por la plena inclusión social de las personas con discapacidad, el Consejo no puede ser un obstáculo.